Hola, hola, ¿qué tal mi gente de YouTube? Sean todos nuevamente bienvenidos a mi canal. Ya sabes, te pido que por favor te suscribas, dejes un me gusta y compartas para que cada guitarrista esté activo con el canal. Ya sabes, si también quieres aprender una nueva canción de este género musical o del género que a ti te guste, no olvides dejarla aquí en los comentarios. Para hoy traigo un nuevo video tutorial de lo que es Según tu boca de Sebastián Ayala. Para esta canción vamos a utilizar lo que son los acordes de Do mayor, desde la quinta cuerda, Sol mayor, desde la sexta cuerda, Fa mayor, desde la sexta cuerda, Mi menor, y también vamos a añadir lo que es un Re menor. Listo, ya saben el rasgueo que vamos a utilizar para esta canción, solo va a ser alternando bajeo en lo que es en Do mayor, quinta cuerda y sexta. Mi menor, sexta y quinta. Re menor, cuarta y quinta. Fa mayor, sexta y quinta. Y sol mayor, sexta y quinta. El acorde de sol mayor lo podemos hacer aquí con cejilla en el tercer traste o lo podemos hacer el acorde normal. Ahora, las primeras dos estrofas, vamos a hacer una llamada en sol mayor y entramos a do mayor. Debo decirte que no me da gusto verte Y no me salgas con que todavía me quieres Que no superas que te hago falta Si yo esperaba no volver a ver tu cara Vamos a utilizar los mismos acordes para la segunda estrofa y dice Y me preguntas que por qué dejé de amarte Que ya mis ojos no te miran como antes No me interesa volver contigo Si te olvidaste me recuerdo los motivos Vamos a iniciar con el coro de la canción Y aquí es donde vamos a añadir el acorde de mi menor Según tu boca me faltaba más por darte Cuando lo único que hice fue entregarte Cualquier detalle nunca era suficiente Por más que quise nunca pude complacerte Vamos con la segunda parte y dice Según tu boca nunca fui lo que esperabas Me dices eso y otras cuantas pendejadas Por darte gusto como un tonto me humillabas Y tú de terca con que algo me faltaba Y para terminar la última parte del coro Vamos a utilizar lo que son re menor Fa mayor y sol mayor La parte que dice Más descubrí con tu actitud que al fin de cuentas A mí nada me faltaba Más bien me sobrabas tú Listo amigos como pueden ver son todos los acordes que les mencioné de la canción Ya sabes deja un me gusta y comparte Ya nos vemos para el próximo video Chao ¡Gracias! ¡Gracias!